El Irving que él tiene poderes para ver 15 segundos después, o sea, al futuro, no, yo sé, yo 20 segundos después, bueno, creo que 21, ja, 21, exactamente fueron 21, ahorita van a ver por qué, de que empiece la ronda y voy a contar hasta 21 y van a saber por qué, no corten nada de esto, Harry, que esto es totalmente verdad, 20, 19, 18, aprendemos a lo, 17, 16, 15, 14, 13, 1, 0, la madre, güey. ¿Qué rollo, gente? El día de hoy les traigo un video bastante bueno que yo sé que a todos ustedes les va a gustar, ¿por qué? Porque como están viendo en el título, la nueva actualización, hay veces que sí pasa, ¿no? Bueno, en este caso creo que conmigo lo hizo y casi nunca lo hace, de que pues, no sé, como que ya no me sentía a gusto con mi botón de disparo y todo eso, así que pues nada, yo sé que este video les va a funcionar demasiado, así que bueno, como ya le dieron en el título, les voy a revelar un botón de disparo que bueno, fui encontrando, obviamente, ¿no? Como yo antes lo utilizaba en 55 y luego después lo usé en 40 y luego en 20 y así me fui hasta que encontré el botón perfecto y así que nada, yo sé que a ustedes les va a funcionar y bueno, si este video es muy apoyado, muchas personas me piden mi configuración interna, sinceramente, en mi opinión es la misma, pero si quieren que les vuelva a traer otro video, aunque es la misma, pues se los traigo, así que pues nada, disfruta del video, te va a gustar demasiado, disfrútalo y nada, nos vemos mañana en un próximo video. Y bueno gente, pues ya estamos aquí en el juego, todavía no les voy a mostrar el botón, primero vamos a crear una sala porque obviamente necesitamos jugar una sala. Gracias. 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 Va a salir perfecto este video, yo sé que no tengo paredes infinitas, pero aún así sale mejor. ¿Por qué mejor? ¿Por qué mejor, Ángel? Explícanos. Bueno, mejor porque obviamente va a ser más rápido matar yo al enemigo. Bueno, va a ser este pvp, después hago una de salas infinitas. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, no, no. Gracias. 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 Tranquilo. Cúrate. O sea. Estás bravi. Gracias. 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 Así que le jugamos rata y se sale. Se viene de frente aquí, gente. Tenemos un rojo. Izquierda, derecha. Lo trago. El gato piensa que estamos jugando insano. Lo que no sabe es que yo me acuesto aquí. Me levanto. Le revento el pecho, pero sale. Lo voy a brincar. Izquierda, derecha. Y pum. Gracias. 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 Gracias.